mis cazadores mis amigos cómo están mis nostálgicos cazadores cazadoras toda la gente que siempre nos sigue y nos apoya en este canal bienvenidos a un vídeo más de cazadores de clásicos su casa su canal amigo recuerden que este es un canal amigo que por medio de este lente compartimos naves autos del pasado nostalgia que es lo que nos gusta de este tipo de joyitas sobre ruedas mis amigos recibí una llamada muy interesante de un buen amigo un cazador que tenía un cadillac 1977 exactamente 44 años así es escuchen el millaje 5000 millas solamente quiero ver esa historia quiero escuchar y ver personalmente ese carro físicamente conocerlo y por medio de este lente llevarlo hasta sus ojos quiero ver porque ese auto solamente tiene 5000 millas quiero ver la historia detrás de ese de ese automóvil y sobre todo la nostalgia que es una herencia es una herencia de su abuelito y la verdad me pidió el apoyo de este canal ya saben que es canal amigo a eso nos dedicamos claro que acudimos en este momento a ver esa es esa joya y queremos que por medio de este canal ese auto llegue con el coleccionista indicado adecuado el que lo va a comprar yo monetariamente créanme no puedo comprar un auto de estos pero si por medio de mi lente puede llegar el cliente adecuado para ese cadillac pues que chulada que mejor así que acompáñenme estoy seguro que este vídeo va a estar interesante vamos a verlo mis amigos ya llegué ya estoy viendo aquí el auto es un cadillac 1977 tiene mi edad de esta nave jorge cómo estás soy gabriel en la cama y cazadores de clásicos mucho gusto aquí mi gente por medio de este lente está conociendo este automóvil guau lo estoy viendo es la primera vez que lo veo a excepción de las imágenes que me mandaste en las fotos para compartirme este auto mis cazadores quiero que este vídeo sea muy campechano sea un palomazo sea algo muy muy así transparente es la palabra este automóvil el buen jorge lo recibió en una herencia si yo tuviera mucha lana y tuviera una cochera muy grande creo que este carro yo me lo quedaría por las condiciones en las que lo estoy viendo me platicaste que trae cinco mil millas es 1977 como pueden ver tiene mi edad son 44 años y cinco mil millas en eeuu el millaje es el millaje así miles is miles dice el gringo aquí también el kilometraje cuando a mí me hablan y me ofrecen un auto con muy poco kilometraje la gente hay gente bueno no falta no el de nada de qué tercer vuelta o de qué vuelta estamos hablando pero hay autos desde que llegas y los ves como le veo las tapas de el estado de las tapas todo va de la mano todo va pegado en un carro cuando un auto está bien tratado todo lo vas buscando así por ejemplo miren empezamos es más si les parece este cinta no es pintura esto es calcomanía y la trae toda parejita miren vámonos aquí atrás ve aquí como acaba siempre estamos hablando que el automóvil tiene toda su pintura original lo que me dijiste en el teléfono que le diste una pulida a un pedazo nada más sea un pedazo de cataracta ya ya se vio es ahí donde quedó pero se ve que si lo agarran con una máquina profesionalmente con un súper producto le pasan una este coche lo dejan como en el piso hace 44 años cuando salió del concesionario cadillac en los eeuu es muy difícil ver estos autos aquí porque nadie los traía los traían los turistas pero este auto en méxico no existió cadillac nunca hubo en méxico y ver uno guardado pues solamente alguien que lo tuvo como pueden ver miren estos plásticos que me comentabas ya el tiempo hizo lo suyo eso se rompían hasta nomás por existir por el tiempo si en la pura subida se nos fueron deshaciendo varios fíjate que nada tiene que ver es que una cosa es el tiempo otra cosa es el trato hay carros que tienen tener muy poco uso pero por el tiempo se van a deteriorar sobre todo los empaques las llantas los hules o sea y hay cosas que es así el tiempo no te va a hacer el paro el tiempo acuérdense que no no pía no perdona pero cuando me dijiste estos detalles no me preocupe porque esto lo encuentras nuevecito hasta ahí réplicas no no sé si tú ya buscaste si ya estuve buscando las encontré unas personas originales no hay de la marca que no las encontré a lo mejor hay alguien que las tenga pero no las encontré lo que encontré fue gente ya ves que muchos en estados unidos mucha gente que le gusta pues el clásico y que las hacen en fibra de vidrio y otros en plástico ok entonces pues dije pues en plástico en el cemento miren el cromo original pero las hay verdad si es el juego completo las cuatro y eso y unas adelante es muy común los caprices aquí en méxico tenemos hasta aquí abajo también se despedazaban o sea es y hay gente incluso ya la sabe hacer con fibra de vidrio bastante bien pero mira ve el vinil del todo si claro este carro no trae cambiado nada yo me acuerdo que a los marquises no de los abuelos de los papás les cambiabas el vinil cada 8 o 10 años pero este auto se ve que estuvo en sombra practicanos un poquito un cazador mira mi daniel miren cazadores porque aquí todos somos cazadores aquí todos los que ven este vídeo muchos cremen ni cuenta me doy de con qué tanta emoción ven mis vídeos y aquí es algo que pues yo agradezco no no hay problema no pasa nada el estado de la tapa miren esta son sus tapas esta la tapa así nuevecita tiene historia a ver mi abuelo compró de la agencia vendían el ring entonces le acabo de cambiar llantas porque a la hora de moverlo las llantas con toda la cara nueva o sea todo el piso o sea estaba al 90% pero la resequedad hizo que ya se estaban ya no agarraban aire pues al moverlo sacarlo de la colchera se les tronaron las llantas entonces fue muy complicado moverlo fui y le compré unas llantas fue la única escarablanca que me compré aquí igual aquí en México hace poquito le puse unas un marquis y no más hay de torné no hay ya mucha variedad pero trae unos rines los tengo acá no más que están oxidados estos en la factura no recuerdo de ser como 800 a mil dólares esta cosa era por cromo te voy a enseñar en la foto Entonces quitas la tapa y cambias birlos y pones esto con tu rines si quieren cambiamos una palabra para que veas como se veía Pero esas están nuevas, con razón me llamó la atención Ah, ok Estos rines son igualitos, fíjate Pero en cromados, quien los conoce A unos de un Oldsmobile que se llamaba Oldsmobile Toronado Son los mismos rines, nomás este los trae cromados Así se veía, digo, ahorita no traigo virlos Pues para apretarlos y quitarlos Pero así se veían Si estás de acuerdo que esto era el equipo adicional Era el pool, o sea, era Entonces estas me las encontré en la camuela Sin usar Estas a mí se me han hecho siempre preciosas Porque comparten el color del automóvil Sí, sí, sí Y estas a mí me encantan Claro que esas eran de super lujo Están las dos para qué Pero va Gracias, sí Platícanos un poquito en lo que vemos tu auto Cómo llegó a tus manos Me comentaste que fue una herencia Pues sí, sí Este, me lo dejó mi abuelo en vida Y ya cuando falleció fui por él Este Y en este carro lo usó alrededor de dos meses Lo compró en Tucson, Arizona Se fue, llegó a Guadalajara De aquí llegó con los amigos Él era, es mexicano pues Pero tenía nacionalidad americana también Entonces lo compró allá Llegó con los gringos Se los llevó a Acapulco Estaba de moda en esa época Nuevo el coche Entonces se fue O sea, vámonos a Acapulco en el Cadillac ¿No? Yo me imagino que él Ha de haber tenido No sé, a lo mejor unos 35 Como no es mi edad pues 35, 40 años Y se fue Se fue a Acapulco en él Regresa Y traía las placas americanas Y los tuvieron Les tuvieron sacando Para él en el cambio Entonces No fue de la vida Entonces dijo No, es que lo voy a guardar Luego lo arreglo Todos los papeles Y quedó ahí guardado Y nomás se usó Para bodas de mi mamá De mi tía De la vecina O sea, se usó Nomás para las bodas De la familia Por eso mucho usaba Por eso mucho usaba Y ya después aquí ya Pues para no traer lata Pues ahí compró Un martín Con un LTV En esa época Y fue lo que usaba O sea, ¿qué? Compró un ranchero Había con qué? Sí, tenía Siempre tuvo 5 o 6 carros ¿Se imaginan En 1977 Este automóvil Circulando por las Carreteras De este país De aquí a Acapulco Ida y vuelta Llegando a Acapulco Por las avenidas De Acapulco En su mero momento Cuando Acapulco Pues obviamente Era la playa Más hermosa Y pues la más de moda Sí, visitaba por extranjeros Acapulco era Acapulco Sí, sí, sí Eran los mejores artistas Pues imagínate Hace 44 años En el 77 En este Cadillac Nuevecito Pues híjole Eran amos y señores De por donde iban pasando Claro que veías Un Cadillac De estos autos Aquí en México No los conocías Es más Ni en películas Cadillac Huele a piel Huele a nuevo Huele a guardado Pero Pero bien Vean el color De la aguja Tanto de las velocidades Como de la Del marcador De la velocidad El odómetro El odómetro Marca 5704 millas Yo a mi experiencia Como siempre les digo Lo mucho o poco Que pueda tener De experiencia Yo les puedo acreditar Confirmar Afirmar De verdad Certificar Que este es un auto De 5700 millas Vean el estado De la madera Aquí del volante El centro Su volante En total Este se movía Aquí Me acuerdo Para arriba Para afuera Así Tenía Y aparte Tenía Esta movilidad Lo vamos a dejar Abajo Para que se pueda Apreciar bien Este tablero Vean el estado De este tablero Les juro Que me dan ganas De ir a lavarme Las manos Nomás para tocar Este tablero Su reloj Allá El medidor De la gasolina Su panel De aire acondicionado El estéreo Original Chequen bien Quien se acuerda Bien de esto Este no es Nomás Solamente cassette Es de 8 track El 8 track Eran unos cassettes De este tamaño Miren Por el año Todavía no traía Cassette pequeño Era de 8 track Chequen Está nuevecito Vean la aguja Del radio Las perillas La antena eléctrica Aquí el emblema Todo No dudé Cuando me mandaste Las fotos Me dijiste Trae 5 mil millas No dudé Que realmente Este auto Trajera este millán Vean las viseras Que nuevecitas Están Con toda la información De en cuanto A emisión de gases De este lado Miren Vean como viene así Los piquitos La textura Del cielo Vean lo nuevo De la base De la visera Todos estos detalles Los vas uniendo Y dices Pues es que Le voy buscando Y me sigo sorprendiendo De las cosas Tan buenas E interesantes Que tiene este auto Mira Nuevecitas Sus luces Me dices Que no traía Batería Apenas te llegó Ayer en la noche Yo tenía cita Ayer no alcancé A venir Para acompañarte Me hubiera gustado Mucho grabar Cuando lo bajaste De la plataforma Pero Pero mira Como sea Que alcanzamos Ya está El emblema Te agradezco Mi buen De verdad Que me hayas hablado Para compartirme Esta nave Esta que llegué Y me dijiste Vean este detalle Yo no lo conocía Un termómetro Vean donde tenía Un termómetro Miren Solamente hay que limpiarlo Vean el aluminio Del espejo Vean aquí todo Todos sus detalles Tipo madera Nada está reventado Nada está levantado Nada Todo este plástico Está increíblemente Bien tratado Les digo que cuando llego Pocas veces me toca Compárate Te doy las gracias Todas es más que nada Por la invitación Y dos Porque pocas veces Me toca Que alguien me invite Y me enseñe un carro De 44 años Con 5700 millas Esto para mí Casi casi yo pago Por verlo Y que me inviten Pues que chulada Vean el estado De la alfombra original El posapié Obviamente Ahí tienes el tapete Ahorita se lo vamos a compartir Aquí a la gente De cazadores Pero vean el estado Yo creo que tenía 40 años Sin lavarse el carro No lo dudo No lo dudo Pero tiene una cosa Vean el estado del cinturón Nuevo Y nomás me salgo Y me vuelvo a acercar Y el olor a nuevo El olor a nuevo Esto es cuando yo le digo A la gente Mira Huele a nuevo O sea huele a lo que es el auto No huele a humedad No huele a viejo No huele a cigarro No huele a nada Huele a Cadillac Nuevo Este auto Tú me hablaste Ve Ve los botones De los asientos Vean la alfombra Del respaldo La manija Los broches Todo Vean la sala Que es atrás Este auto De verdad Estos autos No los traían Ni los políticos O sea era Era raro Que alguien pudiera Traer un Cadillac Así De verdad Necesitabas mucho Poder adquisitivo Y sobre todo Relaciones Para poder traer Un Cadillac En esos años Aquí en México Puedas traer un Galaxy Que era lo máximo Un LTD Una cosa así Pero un Cadillac Si era No y en esta época Bueno me dice mi abuelo Que en esta época Los europeos Mercedes O los mismos Roll Royce Que dice que los veías Por dentro No le llegaban Y era Era de piel Pero lisa O como ahora Como de tiritas Pero no era este lujo No no Era como un lujo Más austero Más simple De la cabecera Y el americano Era Era un lujo Extraordinario Por eso es Cadillac Por eso es la leyenda Vean miren Vean estas partes Aquí me puedo quedar Todo el día Curioseando Este auto Miren los seguros Cristales Cristal para los vidrios Es para un lado Y para el otro Los retrovisores Los retrovisores De ahí mismo Los dos lados Ah ok O sea era derecha Y izquierda Como los nuevos pues Pero en aquella época Era Era único Vean esto No 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 El auto está único Vean como cerró Vean este aluminio Este auto necesita Tú lo sabes Más que yo Yo no te voy a llegar Un detallado Punto más que profesional Pero este auto Va a quedar Te va a quedar a ti Como salido Del concesionario Está increíble Tu Cadillac Muchas gracias Tú me marcaste Porque creía Que por medio De ustedes De cazadores Estoy seguro Que alguien De todos ustedes Le va a gustar Este auto Sabe que por el millaje Y el trato Yo les puedo Afirmar Cualquier detalle Está nuevo este coche Que le falta mantenimiento Que le falta detallado Estamos de acuerdo Pero no sé Si este auto Valga la pena Es un legado Es una herencia De su abuelo No lo quiere vender barato No lo quiere rematar No quiere que le den Tres pesos Imagínense Cuántos años Son de cochera Conservarlo El auto Estar guardado Las llantas se partieron Ok Se pusieron unas nuevecitas El motor Se le da un super servicio Todo nuevo Suspensión Lo que pueda ser Que no se ve Que le haga falta Amortiguadores Ni nada La pintura Me comentas Que aquí tú le puliste Si esta parte Le pulí Y miren como quedó Nuevecito todo Vean la cinta Le pulí A mano Le pulí Y quedó increíble Ve este aluminio Miren Es el dorado El Biarritz Biarritz Vean esto Todo esto detallado Este carro De verdad Tengo tanta curiosidad De verlo terminado Yo te puedo apoyar En lo que tú quieras Te lo juro Con la pura Satisfacción De verlo Totalmente terminado Vean las super letras El dorado Ve este aluminio Podemos abrir su motor Obviamente es un auto Que estuvo guardado ¿Cuántos años? Desde la boda De mis papás Creo que fue la última vez Que ya anduvo bien No pues ya con eso Pero vean el radiador Que nuevo está Ni siquiera está marcado Ni el del motor Miren Ojalá le puedas enfocar Aquí Ni el del aire acondicionado Ahí se da cuenta Que el auto No trae carretera No trae uso Ve la calcomanía 425 Cubic inch O sea Es de 425 pulgadas Wow A 7 litros No manches Es Es Cadillac ¿Qué te digo? Ya ves que ahí como Como si tuvieran sociedad Con la Shell No sé con quién Una de las cosas más General Motors Me encanta hacer salivazos Hace Delco De General Motors Su super compresor Ve las mangueras Perdón Te interrumpí No, no te preocupes Mira Una de las cosas Que yo estuve Pues ahora viendo En internet Y eso Es que este carro Fue Lo vendían Tanto en carburador Como en full injection Mi abuelo Lo escogió en carburador Porque dijo No, en México ¿Quién vas a ver Full injection? Porque en esa época Pues En el 77 Sabíamos full injection Ya comúnmente Hasta el 90 Y tantos Algo muy moderno No, o sea Que exactamente 15 años después Y Algo Impresionante Trae Tracción delantera Fue el primer auto Así ya de O sea La tracción delantera Era lo más Novedoso Y no lo supimos Hasta que volvimos a la grúa Y oye Pues acá Es tracción delantera Entonces es algo Que es muy bueno Porque en carretera En las curvas Con este peso Tracción trasera Traes el control total Traes super control O sea Era algo Super nuevo Oye Oye Estas placas Tiene 20 años Que las quitaron Las verdes Aquí Bueno En todos los estados Muchos no van a dejar mentir En el año 2001 Empezaron a salir Las placas nuevas Estas llegaron Hasta el año 2000 Creo O 99 O 2000 Y ve que nueva Trae las placas Veo que lo emplacaron En Colima O sea Estoy de acuerdo Que el auto Puede ver refrendos Bastantes Pero bueno Ya no hay tenencias Y ya los refrendos Es algo que se puede Platicar Ya es algo Que te pueden Si traes recardos Creo que los recardos Se pueden hasta Ahí condonar Pero velo Es todo bueno No se le alcanzó Me comentaste también Es que ve esta tapa No 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 Esto está nuevo Nuevo Ve los aluminios De aquí La moldura El detalle Que pueda tener Bueno Se le corrige Con solamente limpieza Eso está muy No Y luego hay gente Que compra autos Para Restaurarlos Pero están en tan mal estado Que la restauración Es de todo O sea No es como aquí Que digas Le voy a meter lana A no sé Le falta un amortiguador Imaginemos Y sabes que Va a estar Todo lo demás nuevo No es un carro Que compras un carro Que no trae interiores Que no trae motor Que no trae transmisión Y hay que estarle Metiendo de cero Y esto pues ya está Acuérdate que siempre Restaurados Las veces que quieras Original Solo una mesa En la vida Este carro es original Como les comentaba Yo conozco mucha gente Que le ha metido Tanta lana A los autos Uy Ese le ha metido Tanto dinero Uy Ese ya de pura pintura Fue tanto Y les digo una cosa A veces ni quedan bien Y este Este está nuevo Vean Este Nooono Wow Wow Esto mira Los botones Todo Ya me senté No 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 Está increíble Este auto oye ve el cenicero, el encendedor, ¿ya viste este reloj? ah, no lo había visto, es un reloj de mi abuelo no manches, esto es clásico, quien los conoce si, es un Tissot ¿ya vieron este reloj? miren esto era onda wow un Tissot y de la época si sabes que eso es como encontrar el arca perdida cosas perdidas en el tiempo yo aquí de metiche, pues perdón, lo vi y yo creo que, mira, y mejor aquí hay una loción, aquí nos gustaba lo bueno es canal totalmente Chanel chulada, ¿podemos ver la cajuela? si, claro, creo que aquí le darías oye, trae esto, ¿lo puedo compartir? si, 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 no sé que sea, la verdad no se desconozco no sé ni yo, pero ay, es que esto, pago por, miren vean esto un 8-track de Cadillac ahí está, miren, estéreo 8 la marca del estéreo es CRCA o me imagino del cassette esto es un cassette 8-track vean yo tenía años que no veía uno digo, si los conocí, si los vi, pero tenía años años 20, no sé más me toca ver algo miren, aquí entraba en su radio wow, qué chulada de verdad, gracias Jorge por compartirme esto miren, aquí está esto el concesionario se compró en bueno, aquí decía Dallas en Tuxo no, no lo compró en Tuxo vean esto ha sido más nuevo aquí viene hasta el precio cuánto costó ah, ok, voy vean esto vean esto como les digo que tiene tiene 44 años esto y vean que nuevo está son 44 años en 44 años, olvídense 44 años es mi edad 44 años a mí me salió panza se me fue la gente del estadio se me cayó el pelo y este carro está como nuevo como si hubiera estado guardado en una cápsula del tiempo esto está increíble miren, aquí está este detalle aquí está lo que costó 14,700 dólares quien sepa quien se puede se dará cuenta lo que era esa lana fabricado en Detroit, Michigan copia del del vendedor guau estimado esto está increíble traía llantas unirroyal su garantía de nuevos vamos a ver esa cajuela ahí está abierta ahí está me comenta Jorge que no lo ha prendido que no lo quiere prender porque quiere que un experto cheque primero el aceite el motor obviamente dice no está pegado hace 5 años que este automóvil caminaba pero no lo quiero prender lo bajé así de la grúa allá donde estaba le cambiaron las llantas para poderlo subir o algo así me platicó oye esto que onda este coche está 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 lleno de sorpresas no manches o sea este es VHS esto era lo máximo si tú tenías esto en los 80's para grabar los eventos las fiestas familiares cualquier cosa un reportaje esto era lo máximo o sea fíjense el tamaño y todo esto en tu teléfono hoy simplemente una una GoPro nada que ver ven la lata esto es como un museo este coche 53 centavos esto es una televisión ahí está mire y es portátil no manches esta televisión esta es portátil ahorita que la vi me recordé de dónde salió esa televisión era de una camioneta que compró en los como en el 80's de esas van de esas como para viajar si de esas van que venían con mesita y que le hacías todo tenía esta tele venía ya de nueva pues aquí está la van se vendió y esa ahí quedó se fijan este como traía la llanta la llanta está nueva y sin rodar y vean nueva aquí están las instrucciones wow como poner el gato aquí están las piezas mira se fueron deteriorando mis cazadores pocas veces me toca que me inviten a ver un coche con tantas cosas interesantes y sobre todo cosas tan nuevas el millaje es único no me dejan mentir de verdad si les digo que trae 5700 millas es porque eso trae es de chupón como buen cadillac ahí está los emblemas todo el chapetón de la cajuela se le pone gasolina aquí ahorita puedes ir a comprar la cadillac que tú quieras la escalera el cadillac que se te dé tu gana pero esto esto no lo encuentras ni en el cielo muchas gracias mi buen Jorge estamos para servirte créeme que todos los cazadores acuérdense que todos somos cazadores todos los cazadores estamos muy agradecidos a mi me encantó este auto ojalá toda mi gente pudiera estar aquí para ver esto físicamente verlo de cerca y ese olor que todo el tiempo está doliendo que de verdad son cosas que no te encuentras todos los días el vinil la pintura hay que darle una super detallada a este auto es las calaveras los topes de atrás lo bueno que estas piezas las hay entonces eso no es pedimento nada no impide para que este auto nada impide para que quede como cuando salió el concesionario si nos invitas cuando esté terminado si te puedo dar un buen consejo un buen apoyo o algo créeme que de corazón estoy a la orden es la puerta no 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 esto es único acá están los tapetes miren aquí va el acelerador recuerden que son unos pedales así y ese es el de la parte de atrás te agradezco mucho el buen Jorge me habló para compartirme su Cadillac para compartirme su sentimiento su nostalgia y la sensación de estar recibiendo un auto que toda la vida supo que lo tenía su abuelo desgraciadamente su abuelo ya faltó entonces ya la vida ya dio el paso siguiente que era entregarle el automóvil que era el legado de su abuelo mi buen Jorge me dijiste que quieres que este auto llegue a un coleccionista indicado espero que por medio de este canal por medio de este video llegue algo quieres que ponga tu teléfono o quieres que ponga el mío y digo no sé yo estoy para servir el canal es un canal amigo acuérdate de aquí nos servimos todos está la mesa abierta está la mesa la puerta abierta y aquí es para que todo el mundo entre y se sirva ok si ponemos el teléfono para que si alguien le esté interesado créeme que cuando subo un video te lo digo por experiencia voy a poner tu video vas a tener mucha acción pero créeme es muy noble este canal la gente es muy noble es muy buena onda va a haber gente que te va a hablar para felicitarte va a haber gente que te va a dar consejos que te van a servir bastante y va a haber un loco que no va a aguantar las ganas de tomar el teléfono y decirte póngale precio lo quiero esa es la idea va ok y me va a dar mucho gusto que este automóvil llegue a una persona que lo va a valorar como lo valoró tu abuelo ok listos espero que les haya gustado gracias gracias Jorge está precioso tu cadida que espero que que de verdad llegue un comprador especial mis cazadores mis cazadoras me despido mi teléfono 33 180 32 409 33 180 32 409 en lo que yo te pueda servir abajo voy a poner el del buen George y cualquier cosa comunícate con él va no olviden suscribir dar like para que estos videos estos cotorreos estos días lleguen a más locos por los autos acuérdense que esto es lo que nos une y los y nos como les diré pues si lo que nos une y nos identifica la cacería de este tipo de naves cuídense mucho excelente fin de semana espero que este video lo disfruten mucho y sobre todo con su familia acuérdense siempre bien y por la derecha nos vemos en la próxima hasta luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.